Presidente de la República, y dejo de manera muy enfática, asumo la responsabilidad de encabezar todos los esfuerzos necesarios para liberar a México de la criminalidad, para combatir la corrupción y la impunidad. En suma, construir un pleno Estado de Derecho. No hay soluciones simples ni caminos cortos. Convencido de ello, he decidido impulsar cambios de fondo que permitan mejorar la seguridad, la justicia y el Estado de Derecho en México. Primera, el próximo lunes enviaré una iniciativa de reforma constitucional que facultará al Congreso a expedir la ley contra la infiltración del crimen organizado en las autoridades municipales. Esta nueva ley establecerá el mecanismo para que la Federación asuma el control de los servicios municipales, o en su caso, se disuelva un ayuntamiento cuando existan indicios suficientes de que la autoridad local está involucrada con la delincuencia organizada. Segunda medida, se redefinirán con absoluta precisión y claridad las competencias de cada autoridad en el combate al delito, tomando en cuenta las fortalezas institucionales de los distintos órdenes de gobierno. El mismo lunes de la próxima semana estaré enviando al Congreso una reforma, una iniciativa de reforma constitucional que redefine y da claridad a todo el sistema de competencias en materia penal. Tercera medida, la creación obligatoria de policías estatales únicas. Como país, llevamos años debatiendo este tema, este cambio, y hasta hoy hemos sido incapaces de ponerlo en práctica. Será un cambio cuantitativo y cualitativo, pasar de más de mil ochocientas policías municipales débiles, que con facilidad pueden ser corrompidas por la delincuencia, a treinta y dos sólidas corporaciones de seguridad estatal. Este gran esfuerzo por construir policías estatales eficaces se complementará con una cuarta medida, acelerar la creación de un teléfono único para emergencias a nivel nacional. Propongo, se estudia la posibilidad de que este número sea el novecientos once. Quinta medida que habremos de impulsar es el establecimiento de una clave única de identidad. Como sexta medida, en lo inmediato, he ordenado al Gabinete de Seguridad que realice un operativo especial en la región conocida como Tierra Caliente. A partir de él, se ampliará el despliegue de las fuerzas federales, principalmente en los municipios de los estados de Guerrero y Michoacán. Como séptima medida, impulsaré acciones y reformas adicionales para hacer el objetivo el derecho humano a la justicia. Como octava medida, se llevará a cabo un conjunto de acciones que fortalecerán y pondrán al día los instrumentos para proteger los derechos humanos. Como novena medida, promoveré con estricto respeto a la división de poderes la pronta aprobación de diversas leyes y reformas en materia de combate a la corrupción que ya se encuentran en estudio y discusión en el Congreso de la Unión. En primer término, expreso el decidido respaldo del Ejecutivo Federal al Sistema Nacional Anticorrupción, que actualmente están debatiendo las diversas fuerzas políticas. Como décima medida, esta administración seguirá promoviendo los principios de transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana e innovación esenciales en un gobierno abierto como México se lo ha propuesto ser.